Hola, soy José Pardo Tomás, trabajo como historiador de la ciencia en la institución Milay Fontanars del CSIC en Barcelona y en esta lección vamos a tratar de discernir si hubo o no hubo una revolución científica en los siglos XVI y XVII. La verdad es que la revolución científica es un invento de los historiadores de los años 30 y 40 del siglo XX. Estos historiadores, marcados por una idea de la historia de la ciencia como si fuera una línea de progreso continuo del conocimiento humano, creyeron discernir en el Renacimiento, en los siglos XVI y XVII, un cambio de paradigma, un cambio revolucionario en la ciencia. Para eso se basaban en la sucesión de diversos hitos, el primero de los cuales sería la formulación de la teoría heliocéntrica, es decir, que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, como se había sostenido hasta entonces, esta formulación en 1543 por Nicolás Copérnico en la obra de Revolutionibus Orbis Celestium. El segundo de los hitos sería el que protagonizó Galileo Galilei mediante la observación telescópica y la formulación de diversas nuevas teorías sobre el movimiento y la caída de los graves. Esto ocurrió entre 1604 y 1630. Y el tercer de los hitos, a final del siglo XVII, a partir de 1687, lo protagonizaría un tercer héroe de la revolución científica, Isaac Newton, con su obra sobre los principios matemáticos de la filosofía natural. Esta narración está basada en una idea de la historia de la ciencia como una historia de las ideas científicas y de los personajes, de los autores que las formularon y de las obras que las dieron a conocer. De todas formas, el proceso de la ciencia tuvo un gran éxito, esta formulación. Esta formulación hizo que otras disciplinas, que no fueran las físico-matemáticas o las astronómicas, que eran las que habían protagonizado esa formulación de la revolución científica, otras disciplinas se apuntaron a encontrar también su revolución científica en este periodo. La primera de ellas y la más destacada, la medicina. La medicina encontró, además, que en 1543, el mismo año en el que se publicaba la obra de Copérnico sobre el heliocentrismo, se publicaba el de Humani, Corporis Fabrica, de Andrés Vesalio, postulando un nuevo enfoque de la anatomía humana. Aquí tenían y encontraron los historiadores de la medicina su inicio de la revolución científica. Seguido, unos años después, 1628, por lo tanto, estamos casi en el segundo hito de las ciencias astronómicas y físico-matemáticas, que era Galileo, en las médicas o biológicas, William Harvey. William Harvey y su demostración experimental de la circulación de la sangre, que ponía en serias dificultades el aparato fisiológico de la fisiología galénica, del galenismo, que era hasta entonces la teoría médica en vigor. Estas formulaciones de hitos y de grandes héroes se mantuvo hasta los años 60 y 70. En los años 60 y 70, el paradigma fue cambiando hacia la llamada historia social de la medicina o de la ciencia, pero no derribó esta idea de la revolución científica. Lo que hizo fue ampliarla, darle y dotarla de contenidos contextuales, análisis sociológicos, análisis bibliométricos, análisis de la producción científica en la Europa del momento, para dar solidez y una amplitud más contextual, más de historia social, a esa revolución científica. El problema es que al ampliar el concepto de revolución científica, al someterlo a las coyunturas de cada uno de los países, a los diferentes ritmos de cada una de las disciplinas, la etiqueta revolución empezó a dejar de tener sentido y empezaron a surgir, por lo tanto, voces críticas hacia esta idea. Estas voces críticas fueron en aumento en las últimas décadas del siglo XX y hoy en día, en las primeras décadas del siglo XXI, es ya muy difícil que los historiadores de la ciencia sostengan la existencia de esta revolución científica. Se ha pasado a una visión de la ciencia como una actividad social y cultural más compleja, se ha pasado a una idea de la actividad en torno a los conocimientos, al saber y a las prácticas científicas de los siglos XVI y XVII, más compleja y que no necesariamente tiene que inscribirse en una línea de progreso lineal. Y sobre todo se ha pasado a cuestionar algunas de las cosas que la teoría de la revolución científica llevaba encima aparejada. La primera de ellas, un eurocentrismo absolutamente radical, una visión de que el mundo se acababa y empezaba en Europa, que la ciencia se acababa y empezaba en Europa, que el saber legitimado y el saber prestigioso se acababa y empezaba en Europa. Y esto es lo que hizo Crisis a finales del siglo XX y ahora nos encontramos en estas primeras décadas del siglo XXI con una visión diferente que es la que trataremos de ofrecer en las siguientes lecciones. ¡Gracias!